Para empezar el día. Buenos días, lunes 3 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, TBC. La Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó el primer caso positivo en México de la variante de COVID-19 de la India. Una noticia que llama la atención, pues esta variante es más peligrosa y ha sumido a ese país en una crisis sanitaria histórica. Este domingo se confirmaron 1.093 contagios nuevos y 65 fallecimientos a nivel nacional. México suspendió la aplicación de la prueba PISA para estudiantes de secundaria, pero no está claro si esto implica la salida total del programa, que es parte de la OCDE. Un funcionario de PISA en París confirmó a mexicanos contra la corrupción, que la participación de México en PISA está suspendida, situación que ha generado críticas severas. El gobierno de México informó que Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, fue absuelto de la acusación en su contra por la Comisión del Delito de Delincuencia Organizada. Por el momento sigue en prisión, pues se activó un proceso de consultas con la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías de las entidades federativas a fin de corroborar la no existencia de causa alguna en curso contra Palma Salazar. La hija de Félix Salgado Macedonio será la candidata de Morena en Guerrero. Evelyn Salgado afirmó que gobernaría de forma independiente y negó tener vínculos con el narcotráfico. El Instituto Electoral de Guerrero aprobó el registro por unanimidad y sin discusión. Félix Salgado reiteró que el INE y el Tribunal Electoral desaparecerán tras la elección. Concluye primer viaje comercial espacial tripulado. Fue desarrollado por la NASA y SpaceX. SpaceX, la cápsula Dragon, regresó a Tierra con los cuatro astronautas, el primer regreso hecho en la oscuridad de la madrugada desde 1968. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día.